La Sociedad Deportiva Tarazona empató un gol frente al Belchite este domingo cuando se llegaba a la jornada 37, penúltima de esta liga. Sol y mucho viento fueron los protagonistas durante todo el encuentro, donde acudieron unos 150 aficionados a presenciar el partido. Antes de comenzar el encuentro, los jugadores del Belchite hicieron pasillo a la Sociedad Deportiva Tarazona por la consecución del título liguero. Con este empate, el Belchite consiguió la permanencia y la Sociedad Deportiva Tarazona igualó su mejor marca en tercera división, con lo que una nueva victoria o un empate el próximo domingo frente al Casetas mejoraría los datos marcados en su historia, haciendo la mejor marca de puntuación en su paso por tercera. Destacar que tras la victoria del Deportivo Aragón este fin de semana, el filial del Real Zaragoza también es ya equipo de playoff. Será en la última jornada cuando se decida qué dos equipos más acompañarán a Tarazona y Zaragoza a disputar el ascenso a segunda B. Con posibilidades, y dependiendo de ellos mismos, están el Sariñena y el Yueca, donde Utebo y Borja, que juegan entre ellos este fin de semana, buscarán la victoria a la espera de lo que ocurra, sobre todo en el Papaluna. ¡Gracias!